¡Eh! 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 Bajo el inmenso cielo de los antes Viva mi morenada Chacal Tayán Bajo el inmenso cielo de los antes Viva mi morenada Chacal Tayán En mi corazón con fe y devoción Amarillo y blanco siempre lo mejor En mi corazón con fe y devoción Amarillo y blanco siempre lo mejor ¡Siempre lo mejor! Hoy, hoy nos sentimos como nunca antes Porque volvemos en el camino de la tradición y la fe 27 años de cultura y tradición Señorías de Moreno Chacal Tayán 97.16